Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video por este canal, el día de hoy como ya era el título de la miniatura estaremos haciéndole showcase al nuevo Senkai que le acaban de agregar al Omega Shenlong básicamente vamos a ver que tanto puede prometer y que tanto puede sorprender ya que el de Ugeta me sorprendió mucho y para mi en la actualidad es el mejor Senkai que hay así que vamos a ver que tal y que nos podemos encontrar en el PvP vamos al apartado de personajes para ver este equipo bastante ricolino y lo que me llamó bastante la atención, creo que ya lo tenía pero no sé si aumente un poco más la probabilidad que está bastante bien, o sea esto del Senkai está bastante bien que le da a GT como rojo, que está bien, que es de su tag pero aquí dice daño infligido, no creo que esto no es, no es más acá, un poquito más acá dice 20% de probabilidad de infligir super veneno, 20% de probabilidad de infligir super hemorragia y 10% de infligir parálisis y si llevas lo que viene siendo un personaje de etiqueta GT, regeneración o enemigo poderoso probabilidad de infligir super veneno al 15% y probabilidad de infligir, o sea le sube al 15% y el parálisis lo sube al 20% entonces si lo puedes llevar en cualquier equipo y le daría estos bufos así que vamos a ver cómo nos va señores y lo llevaremos en un equipo GT, solamente que este me preguntará si este compa que hace aquí pues se coló en la fiesta señores, se coló en la fiesta para pues hacerle el paro a Omega Shellón así que ahora sí gente, sin nada más que enrollarme antes de comenzar, déjenme hacer un corte para que agarre el internet ahora sí gente, antes de comenzar con este rico video no olvides dejar tu rico like, tu rica suscripción y ponerte cómodo que es lo más importante y ahora sí gente, vamos con este rico showcase les digo que el celular, el 14 Pro Max no tiene buena cobertura así que vamos con la primera partida vamos con la primera partidita y vamos a ver cómo nos va básicamente mi rival me lleva un equipo se podría decir que con dos revivals ya que ese Goku y Bardo cuenta y son como los más difíciles de matar ya que son muy regenerativos de vida pero vamos a ver cómo nos va señores no hay que tirar la toalla efectivamente bien, no sé qué vayas a hacer bien, esquivo muy bien, ahorita voy a hacer la finta no, como que no sé qué regalar pero yo tampoco me quiero regalar pequeño amigo bien, aquí voy con Strike voy con Movimiento Especial por si me decide cambiar bien, aquí voy con esto bien, fue un intercambio bastante ñe pero está bastante aceptable igual este tiene bastante, bastante defensa y lo bueno es que ya le cargamos o le gastamos un poquito la gauch no, no, ahorita no tengo por qué cambiar porque si no me mata el Gugueta bien, a ver uff, bien tiene otra carta, no sé cómo le dan tanto no sé cómo hizo tanto combo con este Ultra Instinto bien, a ver, no me mates bien, aquí voy a cambiar bien, cambiamos efectivamente bien, que te lo salvamos bien, ahí sí me sorprendió el combo que tuvo bien, aquí voy con un tap efectivamente bien, aquí qué vas a hacer bien, esquivo efectivamente señores bien, no sé si vaya a querer cambiar pero nosotros vamos con el Omega efectivamente señor y niños bien, aquí voy con esto y tengo una carta verde para utilizar muy bien hasta eso que las cartas verdes me gustan demasiado del Omega y ahora vamos con su Ultimate para podernos cargar aunque sea un personaje o cargarle la primera vida para que no esté de fastidioso lo que me gusta también de la carta verde es que te aumenta demasiados buffos y hace bastante vulnerable a tu contrincante igual también tenemos probabilidad de algún parálisis así que ahorita vamos a intentarlo aunque sea bien, ahorita por lo menos ya nos cargamos la primera vida del Paikuhan bien, a ver ahorita no le puedo dar parálisis ya que no tiene a ver bien, ahorita tranquilos tranquilos bien, esquivo bien aquí voy con esto bien, aquí voy a esquivar a ver por favor esquivo bien, bien, bien fue un intercambio bastante seco a ver no sé si vais a querer cambiar uff bien, son de los que son de los mañocinos venga, aquí voy con esto bien, aquí voy con Blas efectivamente muy bien ahora voy con esto bien, ahorita voy a cambiar al Omega efectivamente bien, vamos a quitarle la primera vida porque si no está muy fastidioso este re compa venga, aquí voy con un tap y le quitamos la primerita vida bien, aquí voy a esquivar uff no me la detectó señores no me la detectó pero sí le di esquivar venga, aquí voy a cambiar bien, cambiamos y vamos amortiguando tal vez por un posible Rising pues ya cambiaré pero hasta el momento no voy a cambiar a ver qué vas a hacer bien, aquí ahora sí vamos a cambiar no creo que me mate sinceramente este compa tiene muy buena defensa efectivamente no me matas muy bien ahora voy con una carta verde que no sé que si me va a gastar el movimiento especial bien, casi bien, esquivamos muy bien señores me salí con la mía bien, si decide cambiar a algo yo también haré lo suyo venga, voy con esto bien, tengo movimiento especial así que vamos con Strike bien, a ver si me da parálisis que no creo que me vaya a dar parálisis bien, ahorita no creo que cambie a ver, venga, voy con esto bien, efectivamente nos lo chutamos bien señores nos lo chingamos bien, aquí voy con movimiento especial casi men si se deja querer un poquito más y no lo fumaba nos venga carta verde efectivamente tenemos pura carta de Blas muy bien señores bien, ahora vamos con esto y no habría problema para echármelo si te soy sincero venga, aquí voy a cambiar efectivamente a ver si decide cambiar y como no decide cambiar vamos con un Raising efectivamente bien ahora, ¿qué es lo que menos gasta? yo creo que no tiene movimiento especial o sea, creo que es una carta que no es no es como que abunde en este personaje muy bien efectivamente Shenlong tiene cartas de Strike pero pues ahora tenemos un movimiento especial y nos terminamos de chingar a este compa no creo o si puedo hacer un LF a ver, vamos a intentar un LF bien, aquí venga, bien no más no me debo de confiar que este se avienta unas remontadas bastante picardas bien, aquí voy con un TAP bien, se va con un TAP voy con esto bien, vamos a cargar la Main que no creo que vaya ha sido lo mejor bien, aquí voy con Strike vamos con el empate y por favor dime que me puedo aventar ese LF por favor ay gente no me quieren no me quieren ver feliz venga, no pasa nada señores bien, aquí no sé qué hacer no sé si ya puedo cambiar a ver, no voy a cambiar no voy a cambiar hasta que gaste movimiento especial y nosotros cambiar al Omega igual vamos a finalizarlo con el Omega me parece no más debo de tener cuidado con su movimiento especial bien, efectivamente a ver uff, no creo que pueda matarlo con el Omega así que vamos a cambiar a este compa y tengo la Ultimate para cargarmelo venga bien, efectivamente tenemos un LF para casa lo iba a matar con el Shenlong pero pues no pude y por eso para mí me parece uno de los mejores Senkais el de Gugeta y bastante ay cabrón me ando trabando demasiado señores tiene demasiada así como que me ando gando bien, tiene demasiada que dirán pues que traes en la boca compadre no, no, no venga ahora si nos terminamos de echar al Gugeta bastante bien o sea este Gugeta también me parece uno de los mejores porque por esa Ultimate o sea te puede salvar de muchas y también es bastante tiene buen daño tiene muy buena defensa y para mí me parece el mejor Senkais hasta poder decir que opaco al Omega pero no pasa nada vamos a la siguiente partida y vamos a ver como nos va siguiente partidita gente vamos a ver como nos va y como les decía o sea ustedes que opinan está en buen meta o en mal bueno, bueno no pasa nada venga, vamos a cambiar ustedes que opinan está en buen meta o en mal meta ya que podrías decir que le puedes rebuscar para poder hacerle counter al Ultra Instinto pero si te soy sincero no creo que tenga como tanta ventaja este Omega ya que el Omega se basa en cartas de Strike y pues obviamente le tiene cover a las cartas no, o sea le tiene ventaja o sea le tiene un poco de ventaja a las cartas de Strike y de movimiento especial el nuevo Ultra Instinto así que bien vamos a ver qué tal voy a ver si puedo gastar una carta para el Omega bien aquí vamos a ver bien efectivamente y lo malo también es que me hubiera gustado que hubiera tenido tal vez algún cover o algo así para que sea como un poquito más usable seguramente aquí ya vas a querer cambiar pequeño amigo efectivamente seguramente aquí va a volver a querer cambiar no decide cambiar gracias a que me dio parálisis muy bien hay algunas ventajas para algunos personajes bien bien lo agarro vamos con movimiento especial no era lo que buscaba ya que tenía las cartas completas pero seguramente tiene hambre bien efectivamente gente o sea no soy yo quien yo siempre ayudo al prójimo si lo veo un poco pálido de que tiene hambre o algo así nosotros le ayudamos cuál es el pedo así que bien lo bueno es que ya nos cargamos al azul que podría hacerle un poco counter al dragón bastante bien y lo bueno es que también le hace parálisis a la pan mayormente aquí obviamente no vamos a hacer nada creo creo que no me da anti cover por carta verde al cabrón este creo que no le da creo que no le da a Gohan Bestia menos que hubiera gastado su movimiento especial ahí ya hubiera bailado yo pero no Goku tiene para resolver para resolver al Gohan Bestia así que bien vamos a ver me carga todo bien muy bien no me pasó nada no me pasó nada aparecí en el en el hospital de GTA bien ahora no sé si vaya a querer cambiar venga a ver vamos a darle finta muy bien porque si me lo olía que iba a cambiarlo luego es que se asusta la gente se asusta y bien efectivamente metemos bastante bastante bien y vamos a ver si con una ultimate podemos cargarnos a este Gohan o sea voy a finteársela a ver bien efectivamente bien vamos con la carta de strike y vamos con la jodida ultimate muy bien señores no sé si la ultimate te dé también como de tal vez un parálisis o algo así por el estilo a ver vamos a ver o solamente te bueno no te dan nada por lo especial o sea no te da como extra pero si te da como eso de quitarle como ponerle veneno de que te ayuda demasiado muy bien ahora si se va con movimiento especial pues yo cambiaré al Goku pequeño y no tiene mayor misterio o sea puede ser muy buena combinación de colores o sea creo que está bastante bien porque quien le tenga ventaja de color al Omega tienes a lo que viene siendo Gogeta quien le tenga ventaja de color a Gogeta pues se chingó no venga que voy con strike y finalizamos con la ultimate de lo que viene siendo Goku pequeño mi rival termina de salirse no pasa nada vamos a la siguiente partida como pueden ver es un equipo bastante consolidado ahora si gente vamos a finalizar con la última partida y vamos a dar mis pequeñas impresiones de que me pareció este personaje en lo personal me pareció un personaje bastante estable solamente le hubiera agregado yo que se o sea como es un meta que todo mundo tiene anti cover pues podrían agregarle tal vez en ese en ese Senkai que le pusieron pues algún anti cover o algo así por el estilo bien aquí voy con esto no se si vaya a querer cambiar venga vamos a rifárnosla ya que tengo anti cover bien igual no pasa nada bien aquí voy a no voy a dejarme querer bien aquí voy con esto bien aquí vamos con strike bien terminamos en un empate no es lo que me gusta pero 9.30 en contra de 9.62 o sea por eso no me gusta pero vamos a ver si ya secó bien efectivamente bien y como les decía o tal vez con una carta verde o algo así le hubieran agregado anti cover ya que todos aquí están bien macizotes venga movimiento especial se quedó con hambre señores ustedes que dicen se quedó con hambre efectivamente pero no llegamos a darle su comida su ración completa venga aquí me acerco bien esquivamos muy bien ahora tengo para venga iba a cambiar pero no mejor vamos así y ahorita cambio al omega bien a ver venga seguramente vas a esquivar si o si no esquivó es vivo el compa bien aquí voy con blast ya que este compa no tiene black armor ni nada por el estilo muy bien bueno pero tiene su habilidad bastante interesante bien lo bueno es que tengo una carta verde explosiva que seguramente se va a hacer el pato muy bien y vamos con la ultimate para hacerle el mayor daño no no creo que creo que cancela porque ya me han pasado como dos veces que no cambian así que muy pero que muy bien señores yo no voy a ser quien lo juzgue bien a ver venga voy a aprovechar algo bien se me clava un movimiento especial el perro venga yo no me quedé con hambre venga que voy con strike y terminamos nuevamente de empatar esta ya es la mía esta ya es la mía si os no será mister empatador venga a ver bien se va con esto nosotros también le volvemos a hacer el cover y bien bueno mis impresiones como les decía venga un anticover por lo menos que estaría bastante bastante bien ahorita a ver si decide cambiar venga vamos de una vez ya con su ultimate tal vez algún anticover con su carta verde y alguna pequeña desventaja de color o sea tal vez que con una carta verde le quitaran momentáneamente la desventaja de color porque ahorita hay puro azul o sea se acaban de sacar el nuevo Goku y tampoco por una afinidad que te den por tener un poquillo de ventajilla pues tampoco te va a hacer mal ¿no? así que viene aquí ah cabrón la cagó la ah que perro que perro no sé cómo le hizo tuvo Vanishing enseguida no pasa nada ahorita vamos a aguantar no voy a cambiar porque si no luego me va a matar al omega ah bien me deja salir creo porque dos cartas no se puede bien aquí voy con strike bien ahora si me termino salvando no quiero cambiar porque tiene al pequeño Goku y mejor le quitamos su primera vida y que deje de molestar ¿no? venga aquí igual se pone macizo el perro se pone macizote bien ah porque no tenía desventaja creo a ver venga vamos a cambiar al Goku bien efectivamente voy con esto bien muy bien ahora vámonos con Raizing ya para chingarnos a este personaje y ya después que quede solo el Goku ¿no? pero aquí vamos con strike muy bien señores vamos con strike y creo que le quito el Vanishing creo que le quito el Vanishing por matarle a los dos personajes tengo la Gauche cargada y Goku ya se va para el río se va para el río señores venga no tiene que otra solamente se salva con tal vez con un movimiento especial así que vamos con la ultimate le quitamos Vanishing bueno creo que vamos a empatar se la supo bien ah no bien bien si me salvé señores no quiero matarlo ya que este Goku pues no no se lo va a fumar solo muy bien le hacemos mitad de vida casi aquí voy a esquivar venga watch en esta jugada vamos con una carta verde y bien también también estaría chido que podríamos regenerar un poco de vida aunque sea venga vamos con esto bien y voy con la ultimate no sé si le vamos a hacer LF ya que tiene una primera vida y no sé si lo vayamos a poder matar si no lo matamos igual no pasa nada bien efectivamente ya iba a cantar el LF bien terminamos de finalizar con un LF pero por andar de mamey casi no la contamos bien empieza bien empieza bastante bien ya compa déjate querer no pasa nada no es ilegal dejarse querer yo solamente quiero darte comprensión amor y ternura y terminaríamos de ganarla o sea bastante bastante bien hasta ahorita solamente he dado un parálisis que esa habilidad también la noto bastante bien venga no pasa nada que con B ya me quiero ir señores ya me quiero ir con victoria y obviamente que gane con el Omega bien aquí vamos bien a ver bien ya 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 hijo ya puta madre se saca un Rising del bolsillo no no para señores no para es un no parar venga ya por favor ya me quiero ir a casita que tengo cosas que hacer y si gente tengo cosas que hacer por eso ya me tengo que ir si no por mí me hubiera quedado y hasta podríamos hacer haber hecho cosas grandiosas bien aquí voy con esto vamos con Strike y vamos a ver si le causamos ante parálisis no le causamos parálisis solamente a algunos personajes en específico así que bien que terminamos de hacer el showcase bastante me pareció un personaje bastante normal no me pareció ni roto o sea digamos una escala vamos a poner un Senkai que estuvo bien bueno a ver vamos a poner bueno a la escala tal vez del Ultra Instinto tal vez del Ultra Instinto que le metieron Senkai porque está muy Got o sea está muy Got de Senkai que es el Gogeta luego está normal y luego está muy Chafa que para mí un Senkai Chafa cuál sería tal vez no me acuerdo pero si hay Senkai Chafas pero pues yo lo pondría en medio o sea está bien está aceptable si tú tienes a un equipo GT y no tienes algo con que llenarlo pues Shen Long sería un fondo que no puedes llenar pues Shen Long puede ser muy buena opción con esos cuernos que tiene ahora sí gente yo me despido y nos vemos en un próximo video bye